Ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ay, mamá Mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero No lo puedo creer, amigo Amigo, perdón por llevarte a ese, boludo No sabía que estabas ahí, boludo Yo me escondí ahí, boludo Y de nada vino el puto de Yelty, boludo Y de nada, soy No, hijo de puta